Dentro de la temporada anual de poda, la rama de jardinería de los servicios operativos del Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, está llevando a cabo la poda de los ficus del Camino de Málaga. Estamos actuando en ambos márgenes del Camino de Málaga con las variedades o las especies de árboles que hay, que en concreto la mayoría son ficus. Beneficio tiene mucho, tanto para el árbol en sí como para nosotros los vecinos y sobre todo los vecinos de la zona. Para el árbol el beneficio es que necesita su poda, necesita de rejuvenecerlo, necesita de mantenerlo en su espacio, porque son árboles de un porte muy grande. Además, su situación en plena acera hace necesaria la retirada de ramas de la carretera, negocios y fachadas de vecinos. El ficus en sí es un árbol que muchas veces no lo tenemos en cuenta, todos los árboles tienen sus propiedades, pero el fico en sí es un árbol que absorbe muchísimo CO2, CO2 es la contaminación que sueltan los motores por el tubo de escape, absorbe muchísimo polvo del ambiente, que a simple vista no se ve, produce muchísimo oxígeno para nosotros, para las personas, y después tiene también su función que es una barrera que te elimina el ruido o te amortigua el ruido de la carretera en sí hacia la vivienda y protege también un poco del sol fuerte del verano. Una poda que se está haciendo efectiva mediante grúas dado el porte alto de los árboles. Se hace una fase de clareo eliminando las ramas dañadas y después se produce el triturado que da como resultado un elemento que se reutiliza en suelos de jardinería, evitando así su eliminación. Estamos trabajando para reducir sobre todo la altura y las dimensiones de los árboles que desde hace algún tiempo son árboles ya muy voluminosos, ya con cierta antigüedad, lo que hace también que su tamaño sea elevado y por tanto se hacía necesaria ya una actuación de poda. Los vecinos lo venían reivindicando, existía alguna reivindicación por parte de los vecinos y por parte del ayuntamiento el compromiso de que íbamos a actuar en la zona del Camino de Málaga pues llegado este tiempo. Una actuación que tiene visos de que la mejora realizada tenga sus resultados también en el verano cuando los árboles se encuentren más recompuestos y puedan ofrecer sombra. En ese sentido estamos trabajando, nos hemos venido al Camino de Málaga después de hacer actuaciones de poda en otros tantos sitios del municipio, recientemente Derechos Humanos, también allí en la zona de Avenida de la Libertad se han hecho algunas tareas, después de terminar también con lo que es la palmera y el Camino de Málaga pues era uno de los puntos más necesitados también de esta actuación. Durante el mes de enero se prolongarán estas actividades de poda en los ficus del Camino de Málaga mientras que el resto del año se mantendrán las actividades de mejoras en todo el municipio. Gracias. 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 Gracias.